La Secretaría de Educación abre convocatorias para becas a universidades. Esta dependencia que vela por el nivel educativo del municipio ofrece esta oportunidad para que todos los jóvenes próximos a comenzar su vida universitaria se postulen y tengan más posibilidades de hacerlo realidad. Estamos abriendo una nueva convocatoria para becas, así que pueden ingresar al portal de la Administración o al portal de la Corporación de Educación Superior de Antioquia y postúlense. Son dos puntos salarios, son 2.5 salarios mínimos legales vigentes que usted como estudiante puede aprovechar tanto para manutención o lo que hablamos de sostenimiento y todo lo que tiene que ver con la parte de matrícula. Por su parte, esta Secretaría también llama a la comunidad estudiantil a que sean pendientes y acojan el auxilio de transporte que se brinda a los estudiantes del municipio, ya que tanto para colegios como para educación superior es de gran ayuda este incentivo. No menos importante es hacer el balance del subsidio de transporte, un proyecto que estaba cercano a los mil millones de pesos en el que subsidiamos alrededor de 1.475 estudiantes, tanto de educación básica, es decir, todo lo que es primaria y bachillerato como los estudiantes de educación superior que viajan a Río Negro y viajan a Medellín. Convocatoria que también estará abierta para el próximo año a partir del 13 de noviembre. La invitación es para que no dejemos pasar estas oportunidades y le digamos sí a la educación superior.